¿Qué es la autonomía universitaria? La Cámara de Senadores en estricto cumplimiento del proceso legislativo constitucional y legal estará atenta como Cámara de Origen o Cámara Revisora para garantizar el respeto irrestricto al derecho constitucional de la autonomía universitaria como principio irrenunciable. El Senado de la República respalda y manifiesta su apoyo invariable y absoluto a la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México y velará por poner fin y freno a cualquier intento por restringirla o transgredirla.